En el Día Mundial de los Consumidores, el INDEC asegura que no hay mucho que celebrar, pues considera que el costo de la canasta básica supera los 17.000 córdobas, una situación que aseguran ya no da para el bolsillo de los nicaragüenses. El costo de la canasta básica, lunes a lunes, aumenta de precio, ¿verdad? Y en ese sentido, pues, no tenemos nada que celebrar. Nosotros creemos que a la par de esto, de la canasta básica, que ya prácticamente ya rondamos los 20.000 córdobas, el INDEC dice que son 19.855 córdobas, nosotros todavía decimos que es 17.825. Pero bueno, cualquiera de las dos cifras es bastante alta. Sin embargo, nosotros vemos correcto que, bueno, vino el aumento del salario mínimo, pero ¿qué pasa con esto del salario mínimo? No se ha aprobado y ya los productos comienzan a aumentar de precio. Tanto el director del Instituto Nacional de Defensa del Consumidor como el subdirector de esta instancia plantean dos propuestas importantes. La primera es retirar diversos productos de la canasta básica que actualmente comprende 53 productos y que estos se reduzcan a 35. Y por otro lado, insisten en el congelamiento de 10 productos. De reducirla de 53 productos a 35 productos. Pero esos 35 productos que solo tengan que ver con el tema de alimentos nada más. Quieren que consumimos diario, los alimentos solo consumimos diario. Entonces, ¿cuál es la propuesta de nosotros que quede integrada la canasta básica de 35 productos? Ahora, ¿a quién se le va a mandar esta propuesta? El autor, la que tiene que revisar este tema de la canasta básica es la Comisión Nacional de Desarrollo Mínimo. Están ahí todos los integrantes del Ministerio del Trabajo, está el MIFIC, hay una comisión donde revisan ese tema. Y esa comisión fue que en su momento, como decía la Comisión de San Pomar, en los 80, analizó el tema de los 53 productos. ¿Cuáles son los productos que integraríamos nosotros en esta nueva propuesta? Sería el arroz 80-20, el frío rojo, la azúcar sufrida, el aceite de cocinar. El aceite de cocinar siempre mantenemos que sea el pesado. Los defensores de los consumidores esperan que con estas propuestas logren tener incidencia y que las familias nicaragüenses puedan obtener mejores precios en el mercado nacional de los diferentes productos básicos. Con imágenes de Ernesto Alaniz. Este es un reporte de Guillermo Rodríguez, Vox TV. ¡Gracias!